La inteligencia artificial y la automatización están cambiando la experiencia del huésped. La información influye el recorrido del huésped desde la búsqueda hasta check-out, pero los hoteles se siguen esforzando con métodos analógicos para consumidores digitales. Los huéspedes hacen las mismas preguntas todo el tiempo, colapsando recepciones y centros de contacto. La mitad de las solicitudes que se realizan, previa y durante la estancia a través de OTAS, pueden quedar sin respuesta. Al mismo tiempo, la rotación de personal está en su punto más álgido y el valioso conocimiento del hotel se va con ellos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar a los hoteles a tomar el control de sus huéspedes en todo momento? Junto con nuestros clientes, ReviewPro ha creado Guest Experience Automation, una solución de hospitalidad única que combina mensajería instantánea, chatbot con inteligencia artificial, comunicación automática con los huéspedes y flujos de trabajo integrados. Todo ello se respalda con análisis basados en ROI que permite a los hoteles tomar el control en todo momento. Nuestro chatbot está entrenado para manejar de inmediato las consultas de los huéspedes y soporta múltiples servicios de mensajería. Maximice el ROI al reducir su dependencia de los centros de contacto. Alivie las colas y ayude a los huéspedes de forma más rápida con ReviewPro Guest Experience Automation. Hable con nosotros hoy y vea cómo puede chatear con sus huéspedes en 24 horas. ¡Gracias!